Ayer en horas de la noche en el auditorio Will Gonzalo Castillo del Instituto Técnico Industrial Froylan Turcios, se llevó a cabo la 38 edición del Festival Nacional de La Palma, evento que sin lugar a dudas es uno de los más representativos del Departamento de Colón. Así es Oscar, hemos cumplido creo la meta y los objetivos, hoy hubo talento y ha ganado la mejor que lo hizo el día de hoy. ¿Cómo cierra este importante evento? ¿Qué experiencias hay sobre el mismo? Bueno, creemos que las expectativas se cubrieron y cerramos, puedo decir, con una presentación, repito, espectacular. Y repito nuevamente, hemos logrado todos los objetivos, gracias a Dios, los tres días de actividad cultural y artística, ha habido el apoyo solidario de toda la población en los tres eventos, y hoy mucho más. Así de que Festinapa ha cumplido en este año 2018, y agradecemos a todos los patrocinadores, copatrocinadores, y también a los medios de comunicación que han dicho presentes en este evento. ¿Hasta dónde se va el premio, profesor? Bueno, el premio se va a Cofradía Cortés, una participación magnífica, y también los otros premios se fueron para diferentes lugares de Honduras. Profe, los tres primeros lugares, ¿en qué consistían? Pues el primer lugar, 10.000 lempiras en efectivo, una guitarra electroacústica valorada en 9.600, el segundo lugar, 8.000 lempiras en efectivo, una guitarra valorada en 8.000 lempiras, y el tercer lugar llevaba un efectivo de 6.000 lempiras, y una guitarra valorada en 6.500 lempiras. ¿Espacios que sirven mucho para promover el tema del talento y los valores, profesor? Por supuesto, es uno de los objetivos, es promover el arte, la cultura, e ir descubriendo esos talentos que están ahí, podemos decir, escondidos y que necesitan estos espacios de participación, y que ellos puedan impulsarse en ese don, porque cantar no es fácil, es un don, y podemos decir que el Señor le da al ser humano. Angie Flores con nosotros, ella es el primer lugar del festival. ¿Cómo se siente Angie? Me siento muy feliz, muy agradecida con Dios por esta gran oportunidad que me ha brindado. ¿Con qué canción gana? Con Cristina Aguilera, Por Siempre Tú. ¿De dónde vienes? De Cofradía Cortés. ¿Quién la acompañó en este viaje? Me acompañó mi papá, es más que todo mi papá, es mi padrastro, pero yo lo quiero como mi papá, porque él me ha apoyado mucho, y vengo con mi hermanita. ¿Usted esperó llevarse este gran premio? La verdad que no, porque estuve viendo a los demás participantes, y estuvieron excelentes, hasta en la predicción escénica también. ¿Cómo dice la canción con la que ganó? ¿Acapella? ¿Qué decirle Angie a toda esa gente que tienen el don de cantar, pero les da pena o no lo hacen? Que no les dé pena, arriesguense, porque esto es algo muy maravilloso, porque tener pasión por la música es algo lindo. Aprovechenlo, no lo desaprovechen, aprovechenlo. ¿Primera vez que participan en este tipo de eventos? En este festival sí, pero como lo mencioné una vez, que participé en Honduras Canta Solista, en este evento había participado. Con la cámara de Mario Cruz, un informe de Oscar López. Yalba, Oscar, en representación.